Es que es muy difícil, desde como te digo, es un reto propio, es un deber que uno debe tener la conciencia de que nadie más le va a exigir que usted mismo. Bueno, la cuentería yo la veo más por el lado de la historia, de contar las historias y no importa el medio tanto que se utilice para contar la historia, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde está el cuento, ¿por qué? Porque nosotros, uno siempre referencia al cuentero o las personas tienen la referencia como una o el cuentachistes o el que se parcha a contar historias, ¿cierto? Ellos dos buscaron la oscuridad entre las cobijas, nosotros dos aún mejor estábamos cobijados por la oscuridad. En el mundo donde el arte muere, donde todo se muere y todo el mundo se calle, pues no quedaría nadie pensante, puesto que cuando una queja se levanta y cuando de la masa una cabeza se eleva, la misma masa se concentra en bajar esa cabeza.